¿Qué tal mi gente de todas las redes sociales, ya sea Twitter, sea Facebook, sea Instagram? Yo soy de las personas que cuando va a un hotel, me traigo el jabón, me traigo las cremas, me traigo esta madre. Atención hoteles. Sí, o sea, el papel del baño, porque todos te cobran el cuarto, pues, y están los dos rollos. No lo ocupo, pero por si acaso. Y así ya no compras en la casa, pues. Ya, ya, ya lo pagaste ahí en el cuarto. Lupillo Rivera llama amargada a Belinda. Las indirectas hechas por el cantante no paran, pues a través de sus stories en su cuento oficial, El Toro del Corrido compartió una imagen que al parecer sería una tremenda indirecta para la que fuera la mujer más hermosa del mundo. O al menos es así como el hermano de la diva de la banda describe a la cantante de pop. Pues en dicha imagen se podría leer, la gente feliz cocina, hace TikToks, sube rutinas, baila en su house party, lee un libro, hace los retos en Instagram, sube memes, dibuja las zanahorias, duerme. La gente no tan feliz critica a todos los de arriba. Cabe señalar que Lupillo fue etiquetado en dicha imagen, pues hacía semejanza a las palabras que expresó la descendiente española, misma que no dudó en compartir agregando un no sean amargados. Acompañado de unos íconos de carcajadas. Aunque no mencionó a la cantante, esto podría ser bien una indirecta a la coach de La Voz México. Este post viene después de que Belly hiciera pública su inconformidad en contra de los famosos que han aprovechado la cuarentena para hacer TikTok, recetas de comida o las mismas rutinas de ejercicio. Pues considera que este tipo de actividades no nutren en nada a la situación que se vive hoy en día. Pues asegura que eso hace que las personas no se sientan conscientes de lo que verdaderamente está pasando en el mundo, pues asegura que no es ningún juego como para que se hagan bromas o memes. Me parece que no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas, o comidas, recetas, o bailes de TikTok, o bromas del coronavirus, todos los memes y las bromas que hay. Y la gente se ríe y la gente lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. No es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos. Pues a mí no me da risa, a mí no me hace gracia, por eso no me conecto casi a redes sociales, porque a mí no me nutre lo que veo, no me nutre el contenido que hay en este momento, me nutre más ver las noticias de lo que está pasando, me nutre más leer un libro, me nutre más hablar con mi familia que está muy lejos, me nutre más pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás, para ayudar a todos cuando se acabe esta pandemia, que no sabemos cuándo se va a acabar, porque en un mes estoy segura de que no se va a acabar. Cabe señalar que la cantante también mostró su preocupación, pues uno de sus familiares se encuentra en un asilo, mismo que ha presentado casos positivos de coronavirus, por lo que teme que la salud de su tío se vea afectada. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe, que también está en una casa de asistencia, donde está con otros viejitos, y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus, y pues es un viejito de 87 años. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.